Estuvieron todos los directores del Instituto de Salud, también estuvieron el director del Hospital Infantil, están solicitando a la Comisión de Presupuestos para que sea un intermediario en una reunión con el Secretario de Hacienda y el propio Presidente de la República, quien nos dio el diagnóstico que nos expusieron. Sin embargo, como todavía carecemos del reporte oficial, el documento donde señale las características y los problemas derivados de la distribución presupuestaria. Estamos esperando que alrededor de las 5 de la tarde, ya con la firma de cada uno de los directores de los institutos, cuando presenten de manera formal el documento donde se señala la significación de la disminución de los 2.300 millones de pesos. Entonces yo creo que que dentro de una sola sola, digamos, se les llega a dejar el momento. En un momento lo que ellos están quedando en su momento. Tienen dos, no lo traían en ese momento. Cada uno de los directores de los directores de los institutos, nos habló, nos señaló ahí los problemas que estaban enfrentando. Entonces nos van a hacer llegar un documento instituto por instituto, hospital por hospital, y un documento y un documento global. Estuvo también el senador Navarro, que es presidente de la condición de salud del Senado de la República. Y integramos una condición pública. que es la condición pública, que es la condición pública, por supuesto, y el senador de la República para que propongamos un documento y reunirnos y revisar los problemas integrales del Senado de la República. a los directora todas las instituto, som Project, y también de la Secretaría de la Ciudad de la República, una condición pública, porque es la condición Bueno, lo que lo que ellos informaron en términos generales sin embargo, pues nosotros necesitamos de un documento oficial suscrito por las autoridades de cada instituto y de los institutos hospitales para ya con este informe oficial, pues tener claridad de cómo hacer como congreso y al mismo tiempo pues hacer todas las gestiones que nos pidieron que unión con el secretario que en el próximo día tiene que ser una reunión en el país antes del último día de mayo hago las derivaciones memorándum y este pues el día de hoy con tendremos un documento completo ¿Qué consecuencias está causando a los institutos según lo que les dijeron? El congelamiento de los recursos de los diputados Sí, hay muchos señalamientos de manera particular de posibles o de otras afectaciones pero como son dichos oficiales porque son ¿Qué consecuencias por ejemplo de los diputados? Son pronunciamientos de las autoridades de los directores lo que sí queremos es tener el informe completo y el diagnóstico que nos harán llegar dentro de unas horas tanto instituto por instituto de manera global ¿Cuáles son las deficiencias que hay y los problemas que se están pues mire yo mejor quisiera que ya tuviéramos el informe que se han o sea de tal manera pues ellos están siendo afectados por el reporte de las autoridades que se han tiene que ver con la retención de los cintos de 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 cintos bueno ellos en realidad no y no más que de otra cosa hacer un reclamo muy fuerte a la comisión de la comisión por supuesto a partir de la aprobación que tuvimos entonces tanto el senador Navarro Como servidor, como servidor, pues vamos a hacer los intermediarios. Yo creo que el lunes nos reuniremos, posiblemente con los secretarios de salud, como ya sienta, pero hoy a las 3 de la tarde, el Senado y la Cámara de Diputados vamos a hacer diagnóstico real de los problemas financieros y operativos del gobierno del centro de 12. El gobierno federal no está omitiendo a la concreción. El gobierno federal no está omitiendo a la concreción, sino que el gobierno federal no está omitiendo a la concreción. Supone una ilegalidad de esto, por ejemplo, de corrupción, incluso. Bueno, vamos a... Ellos van a entregar el informe y el gobierno. Así hará que esperáramos unas horas. Exacto. Vamos a entregar el informe. Pero son recursos etiquetados. El que no se ejerza debe superar una ilegalidad por parte del Ejecutivo. Bueno, no es... ...de ilegalidad, sin embargo, yo quisiera... ...a que ya la precisión de los resultados... ...de este acus de... ...oficial, ¿no? ...unicamos un documento firmado por los directores de los institutos. Esto es una especie de... ...de diagnóstico, de reporte... ...oficial... ...completo... ...para que nos... ...este... ...también pudiéramos intervenir en el proceso... ...en cuanto lo tengan, diputado, ¿qué es lo primero que sigue? ¿Cómo? ...en cuanto tengan ese documento, ¿qué es lo que sigue? Eh... Inmediatamente nosotros... ...nosotros, pues... ...lo vamos... ...vamos a turnar a la... ...junta de coordinación... ...tanto al Senado... ...como a la Cámara... ...a las... ...mesas directivas... ...eh... ...nosotros... ...nos reunimos las dos... ...cámaras el próximo... ...lunes a las... ...tres de la tarde... ...con una... ...representación... ...eh... ...del área financiera... ...y administrativa... ...de los institutos... ...de los hospitales... ...y vamos... ...a hacer un diagnóstico... ...completo... ...de las exigencias... ...de las demandas... ...de todos los... ...sectores... ...involucidos... ...en los sectores... ...y para... ...tanta... ...gracias... ...no... ...que se retrasa... ...la... ...la atención... ...médica... ...que se le está... ...y a ese... ...está dando... ...porque a ver... ...se van a... ...reunir... ...con... ...una... ...que hace... ...esta... ...esta... ...estamos... ...estamos listos... ...estos... ...para intervenir... ...no... 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 Finalmente son gestores ustedes, la bronca es de así, porque los recursos están aprobados. Vamos a acercar a las otras partes. Así los envencia, con la medida de esta retención de recursos en la declaración de la declaración de la ley de los institutos, desde los autobusos generados, desde el abuso de esta tribuna, la restitución de varios fondos, operaciones distintas a la prestación normal de los servicios de los institutos para que puedan tener ingresos. Esa es la problemática que estuvimos escuchando, pero entonces, ¿por qué se han enterado de todo esto? Pues vamos a recibir una revolución. Diputado, ¿ustedes no tienen la facultad para hacer valido el presupuesto que se aprobó aquí en el pleno? ¿No tienen la facultad para hacer valido el presupuesto que se aprobó aquí en el pleno? No se le puede fingir a algún tipo de responsabilidad, porque en el cuarto constitucional dice que hay el derecho a la salud. Y aquí, por una suposición del presidente, hay corrupción de que no se manejan bien los recursos. que no se manejan bien los recursos que no tienen mucha gente a la salud. Ahora la profesora está inventando que está de la gurga, pero ahora lo que ya es mejor que no lo pongan por escrito para que su responsabilidad no tenemos todavía un informe de nadie donde diga esto falta no hay no hay provocarías a que tienen a la cámara y a todos los que tienen ya 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 ya